Los juegos Battle Royale son una moda que crece día con día. La cantidad es mucha, sin embargo la calidad sí es poca. Hoy te voy a hablar de un juego que tiene una calidad muy grande y una cantidad de jugadores impresionante para el poco tiempo que lleva afuera. Este juego es Apex Legends. Siéntate y conoces secretos y curiosidades sobre este gran juego. Apex Legends es un juego desarrollado por Respawn Entertainment lanzado el día 4 de febrero de 2019 y es una apuesta más en el género de Battle Royale o lo que es lo mismo 1 contra 99 solo que en este caso es 1 contra 59 en realidad serían 3 contra 57 ya que en este juego solamente se puede jugar en tríos. La desarrolladora Respawn Entertainment es la misma que desarrolló los juegos de Titanfall tanto el 1 como el 2. Tiene como distribuidora principal a Electronic Arts famosos por cagar franquicias como la de Star Wars o por llevar a la gloria al FIFA. Respawn Entertainment es un estudio que formaron los veteranos del juego Vince Zampella y Jason West. Ellos fueron los fundadores originales del estudio Infinity War famosos por juegos como Call of Duty, Modern Warfare 1 y el 2. La noticia de que Respawn iba a lanzar un nuevo juego de mecánica de Battle Royale se dio a conocer como un rumor muy muy fuerte la última semana de enero de 2019. De hecho, no se confirmó hasta el día 4 de febrero exactamente unas horas antes de ser lanzado. Quizás por esto tuvo tanto hype el lanzamiento. Originalmente el rumor decía que iban a lanzar un juego ambientado en el universo de Titanfall. Obviamente, esto tiene todo el sentido ya que es la única saga que tiene el estudio como tal y habían pasado un par de años desde la última entrega que salió en 2016. De hecho, esto hubiera estado bastante genial porque al fin hubiéramos controlado mechas en un título de Battle Royale. ¿Se imaginan eso? Hasta ahorita nos han dado motos, aviones, helicópteros pero no un mecha como tal. Eso sería de otro mundo. A pesar de no tener la palabra Titanfall como tal en el nombre antes de que se anunciara de manera oficial el juego el título original era Titanfall Apex Legends lo cual indica que a pesar de no ser una secuela directa a Titanfall 2 es decir, Titanfall 3 sí transcurre dentro del mismo universo de esta saga. El juego fue presentado en un evento exclusivo de Twitch y el juego fue lanzado de manera gratuita ese mismo día. Aparte, como ya se pueden imaginar aunque el juego en sí no cuesta nada dentro de este puedes comprar monedas virtuales que nos servirán para comprar skins para los personajes, para las armas para tus llaveros, para tus monos para lo que sea y cuanta basura nos quieran vender. Esto está presente en muchos otros juegos del estilo como Fortnite y al igual que este último puedes ir desbloqueando estos contenidos sin tener que pagar un solo centavo. Solamente tienes que estar muy viciado y ser muy bueno. El juego fue todo un éxito de descargas a las 8 horas de haber salido al mercado ya tenía más de un millón de jugadores activos. Varios streamers que todo el día jugaban Fortnite lo dejaron de lado y se emigraron poco a poco a Apex Legends. Esta es de las mejores noticias que vas a tener. EA no ha metido mano alguna en este proyecto. Así es, nada de ellos tiene que ver con el juego. De hecho, ha dejado que Respawn haga todo el trabajo y hasta fueron los de Respawn los que eligieron la manera de vender las monedas virtuales dentro del juego. Aunque el juego fue lanzado para PlayStation 4, Xbox One y PC es de esos juegos que no cuenta con crossplay aún, ya que normalmente se llega a estos acuerdos posteriormente de lanzamiento. Es decir, si juegas en PlayStation 4 no vas a poder jugar con tu amigo que tiene Xbox One o si juegas en la compu no vas a poder jugar con tus compadres de consolas. No tenemos duda alguna de que Apex Legends llegue a tener un sistema de crossplay. El último en integrarse va a ser el PlayStation 4 pero sin duda alguna lo conseguirán. Apex Legends es de esos pocos juegos que tienen una hoja de ruta del juego o una rutina más bien. Estos van a llegar en temporadas como DLC. Así es, por temporadas. Al igual que Fortnite, este juego se basará en temporadas. La idea es bastante buena y muy atractiva para los jugadores porque al hacer esto mantienen fresco el juego y de vez en vez los jugadores se pueden interesar más por alguna temporada que otra. Cada una va a contar con nuevos elementos como armas, trajes, skins, etc. Todo lo que podrías esperar en un nuevo juego con esta mecánica muy parecida a la de Fortnite. Incluso con un pase de temporada. En tan solo 3 días, Apex logró la estúpida cantidad de 10 millones de jugadores en todo el mundo. Esto significa que el juego rompió por completo todas las previsiones de descargas posibles que de hecho no iban a superar las 10 millones de personas en un mes. Así que sí, este probablemente sea el nuevo rival a vencer de Fortnite. Originalmente Respawn pensó en hacer un juego que tuviera mechas, parkour y varios elementos característicos de la saga de Titanfall. Pero cuando estaban haciendo pruebas de este gameplay en septiembre, se dieron cuenta que el juego estaba demasiado desbalanceado y que probablemente iban a tener muchísimos problemas por esto. Así fue como decidieron mejor volver a un estilo de juego más tradicional. Y aunque no comentaron sobre si van a meter en el juego algo de la saga de Titanfall, como tal, es decir, los mechas, al menos el primer año parece ser que no. Pero hey, aún quedan muchos años de vida, la noche es joven y el juego aún está por descubrirse. Y ahí ha estado muy interesado últimamente en el Nintendo Switch, tanto que aparentemente pudimos meter el motor gráfico de Frostbite dentro de la limitada consola, lo cual indica que al menos por parte del distribuidor hay mucho interés por que llegue a esta consola. Pero Respawn ha dicho que no tiene pensado hacer un port para Nintendo Switch. A diferencia de muchos otros juegos Battle Royale, Apex Legends va a tener varios mapas en los cuales vas a poder jugar. Sí, de momento solo hay uno, pero la compañía tiene pensado sacar más mapas para tener variedad y mucha más diversión. El juego tiene personajes ya predefinidos y solo tú te vas a encargar de decidir con cuál jugar. Aunque Respawn no dijo nada que si en el futuro vas a poder crear tu propio personaje, es decir, como los de Fortnite, con ciertas skins, cambiar la ropa, el peinado, etc. Pero esto es casi un no. Así que no te preocupes y métele toda la lana que puedas para comprar las mejores skins. Es muy común que en los juegos de ahora la inclusión se haga presente. Este juego no fue la excepción, ya que Jibaltad, un personaje que puedes escoger dentro de este juego, pertenece a la comunidad LGBTQ, en específico como un gay. Esto se puede saber por la historia que tiene dentro del juego, en la que especifica que él huyó con su novio robando la moto de su papá y tuvo un cambio de vida a partir de ahí. Nos podemos imaginar cuál fue el cambio en la retaguardia que tuvo. Jibaltad no es el único miembro de Apex Legends en pertenecer a esta comunidad LGBTQ. El segundo de ellos es Bloodhound, este cazador que solamente quiere matar a todos rastreándolos por sus huellas y su olor. Y precisamente por esto es porque pertenece a la comunidad. Él, a diferencia de Jibaltad, no pertenece a ningún sexo. Él se mantiene como un ser humano asexual, ya que dice que no tiene ese tipo de necesidades. Las únicas necesidades que tiene las puede encontrar en el campo de batalla. ¿Sabías que el Ray Waffle y yo vamos a estar jugando este juego en stream mucho? Así es, si no lo sabes, cada jueves juego con el Ray Waffle en su canal. Son jueves de juegos con Wefere Juegos. No te los pierdas en el canal de Wefere. Los jueves en punto de las 8pm. Pues bueno, esta es la parte de preguntas. Ya en todos los videos de curiosidades voy a meter preguntas también. Yo creo que ya en todos los videos voy a meter preguntas porque los quiero un chingo y quiero contestarles todo lo que tengan que decirme. Así que, ahí va la primera pregunta. La primera es de Esteves Vilchis y me dice Rey Enchufe El Ray Waffle ha escondido creo que querías decir escondido ha escondido a Naruto en un cajón. Como habías dicho hay que quemarlo. Yo les había dicho ya que el Ray Waffle era una lacra y que no podíamos tenerlo de esta manera. Quemarlo me parece una opción perfecta. Sí, yo me di cuenta inmediatamente que no estaba mi Naruto pero lo que no sabía ese malnacido es que este Naruto es el Chafa. Este Naruto es el chingón, este es el que brilla en la oscuridad y este es uno copia que me dieron para hacerme creer que me habían comprado uno copia. Así que perdiste tú carnal ¿Qué más quieres perder? Con Wefra de Misterio vamos a ganar la Wefra de Misterio no es cierto voy a cerrar el canal. La siguiente es nombre guión bajo de guión bajo usuario 2 y él dice Hola Wefra de Juegos mal escrito si pudieras crear un juego ¿Cómo sería? ¿Para qué consola? ¿Qué género? ¿Cuánto duraría? Etcétera. Si pudiera crear un juego crearía un juego de peleas muy verga yo creo que mi estilo de juego preferido probablemente sería de estilo como Street Fighter por así decirlo como Dragon Ball FighterZ más bien y que sea de anime de algún anime que me mame o sea y duraría pues duraría infinitamente un juego de pelea te puede durar toda la vida si quieres verlo así porque puedes descubrir nuevos combos puedes aprender a usar nuevos personajes puedes ser un mediocre y ya no volverlo a usar eso depende de ti y si no crearía un JRPG porque creo que son los juegos a los que más tiempo les he invertido y me gustan mucho los JRPGs y creo que tendría que ser algo como una mezcla entre Dragon Quest y como Neo o sea como la temática de Dragon Quest pero que te agarres a vergazos o sea moviendo las manos brother o sea no solamente por turnos sería algo chingón algo muy padre o sea háganme creador de videojuegos pero solamente digo que hacer yo no voy a programar nada y la última o bueno las últimas son de Jain Carrizo que me dice Rey Waffle por favor hace un resumen de la historia de Mortal Kombat 10 por favor es que me quiero comprar el 11 pero no me sale la historia de Mortal Kombat 10 a tu petición voy a hacer esta historia de Mortal Kombat 10 no te preocupes yo también voy a comprar el 11 y lo vamos a tener aquí vamos a tener la beta y todo luego dice cuando crees que va a acabar la fama de Fortnite yo creo que la neta nunca va a acabar su fama Fortnite es un juego bastante bastante grande en la industria y creo que no van a dejar que muera jamás hasta que saquen algo literalmente que sea lo mismo y que casi casi sea de Epic Games también o sea creo que Fortnite tiene para rato o sea en 5 años lo sigo viendo bastante vivo ¿cuál es el juego que más tiempo le invertiste en tu vida? yo creo que el juego que más le he invertido en mi vida en total porque son varios juegos pero pues es el que más yo creo que es a Pokémon porque si he jugado todos y son un chingo yo creo que si Pokémon o algún JRPG en específico pero no recuerdo cuál luego me pones ¿cuál es el juego que más dinero le invertiste? si no contamos este Smash como el más caro pero es que es una inversión diferente porque es el control y todo eso yo creo que al Guitar Hero Warriors of Rock que me compraron el bondo ese de la batería micrófono, guitarra y todo eso ese yo creo que ha sido el más caro de toda mi vida entre comillas por así decirlo pero después de ese yo creo que es este Smash salúdame por favor te quiero un chingo Jain Carrizo un saludote brother gracias por quererme un chingo yo también te quiero a ti como quiero a todos los cabezas de enchufe los amo quédense con nosotros siempre no vamos a cerrar el canal eso es mame pero si me deprimí un poco que nos ganara WFM pero ya ni pedo la vida sigue vamos a ganarle ese cabrón vamos a mostrarle quien manda y nada los quiero un chingo suscríbanse al canal activan la campanita subimos 4 videos a la semana hacemos 2 streams uno con el rey wafley y uno yo solito los quiero bye que ya no 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 que ya no Gracias por ver el video.